¿Qué pasa? ¿Que los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein? Es decir, que es un clásico. Y yo creo que hay mejor futuro si es un futuro en comunidad, si es un futuro verde, si es un futuro con mejores servicios públicos. Pero nunca entenderé esta especie de llenarse la boca hablando de pueblo y luego insultar al pueblo cuando toma decisiones que no te gustan. Yo creo que hay que persuadir más y regañar menos. Gracias por ver el video.